En este día tan especial, quiero decirles unas palabras cortas pero muy sentidas. Niños, este año no era lo que esperábamos, pero a pesar de las circunstancias, ustedes supieron sacar adelante sus proyectos y metas con las herramientas que la realidad les ofrecía. También quiero decirles que ustedes son unos seres muy valientes, muy valientes, muy echados para adelante. Son seres maravillosos, llenos de cualidades que van a permitirles llegar a lograr cosas muy grandes en la vida. Lo más importante es que no se vayan a dejar a pagar por nadie. Propónganse las metas y las van a lograr. Siempre vayan a buscar siempre su felicidad, gocen su camino de vida. Y lo más, lo más importante que quiero decirles, nunca dejen de soñar. Los quiero mucho. Un abrazo fraterno. Hola Promoción 2020. Reciban un saludo muy especial de su profe de matemáticas y de hijo técnico. Ustedes son una promoción muy especial. Saben que los llevo en el corazón. Nos vemos todos el día de los grados. Un abrazo. Pasarán en la memoria, en la historia y creo que nunca, nunca se van a olvidar. Va a ser la promoción que se graduó por el computador. Va a ser la promoción que se quedó en mi corazón. Como decía mucho, no se quedaba una promoción. Saben que los adoro y que por siempre, por siempre los voy a llevar. En mis pensamientos, en mis ilusiones. Y ojalá no haya sido muy difícil aguantarme desde séptimo hasta este momento, pobres. Las que padecieron conmigo. Y bueno, saben que los adoro con todo mi corazón. Hola Generación 2020. Un saludo para todos. Recuerden que ustedes son la generación de la resiliencia. Porque han enfrentado este año con valor y con mucho compromiso. Los llevaremos siempre en el corazón. Hola chicos del Creador Augusto. Primero que todo un abrazo fraternal. Quiero describir un grupo en tres palabras. Humildad, sencillez y humildad. Sepan y entiendan que los tenemos en el corazón. Quiero felicitarlos por sus éxitos. Y que tengan muchos éxitos más. Con esa parte humana que nos caracteriza para llegar más lejos. Dios los bendiga. Los espero mucho. Hoy, cuando el verbo de moda es extrañar. Cuando el verbo de moda es resistir. Cuando todos nos invitan a la resiliencia. Se nos ha olvidado reír. Se nos ha olvidado amar. Y sobre todo se nos ha olvidado el verbo soñar. Chicos, PROM 2020. Los invito a amar. Los invito a soñar. Y sobre todo los invito a ser felices. A pesar de estas circunstancias. Un abrazo para todos. Se les extraño un montón. Hola chicos de Gradonze. Un saludo muy especial. Saben que los aprecio muchísimo. Y los quiero felicitar por haber asumido con tanta valentía. Este año tan particular. Una feliz graduación. Y que les vaya muy bien en la vida. Que Dios los bendiga siempre. Un abrazo. Hoy quiero mandarle un maravilloso saludo a los chicos del Gradonze. Ahora, ya que se acerca el día de sus grados. A todos los felicito. Porque han hecho un excelente trabajo. Han dedicado mucho tiempo en sus vidas para tener este crecimiento y aprendizaje hasta llegar al Gradonze. A todos les mando un abrazo. Y siempre los tengo aquí en el corazón por todo el momento que estuvimos juntos. Muchas gracias y muchas felicitaciones en este gran paso que dan día tras día. Y se nos van los de once. Se fueron. Muchachos, un placer compartir con ustedes el año pasado. Y este año los llevo en el corazón. Listo. Gracias por tanto. Cuídense mucho. Bendiciones y miles de éxitos. Muchas gracias por haber compartido con nosotros durante este año. Los conozco muy poco, pero han sido un grupo maravilloso. Es un grupo unido, lleno de muchas fortalezas. Van para un proceso que es muy importante. El proceso de la universidad e incluso ya la adultez. Donde cada uno de ustedes va a encontrar nuevas ideas y nuevos proyectos. Los felicito. Que me les vaya muy bien. Dios me los bendiga y la Virgen me los acompaña. Los quiero mucho y los llevaré siempre en mi corazón. Un abrazo. Hola chicos. Más que darles algún tipo de consejo, yo quisiera darles las gracias. Mi más profundo agradecimiento por todo lo que hemos vivido juntos. Yo no tengo la sabiduría para decirles algo para la vida, pero les puedo decir otra cosa. Y es que aquí adentro van a tener un profesor que los quiso mucho, pero allá afuera van a tener un amigo. Dios los bendiga y muchísimas gracias. Chicos, en esta nueva etapa de sus vidas empezarán nuevos retos, logros, metas, ascensos y grandes cambios que espero sepan afrontar y manejar con mucha honradez y demasiada sabiduría. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Hola mis super chicos, qué rico saludarles. Bueno, yo quería decirles que en eso nuevo que van a empezar a enfrentar y a vivir después de grado 11, decirles que no sean perfectos, que al contrario, que sean muy felices, que no sean como ese modelo de éxito que el mundo consumista propone, que hagan todo lo que puedan para alcanzar la plenitud que ustedes sientan que se merezcan como personas, como sujetos, cierto, tampoco que no sean como estrellas inalcanzables, más bien que sean esas estrellas fugaces, de esas que pasan, que iluminan y dejan también como historia. Y que no sean tampoco los más fuertes, ni los más intrépulos, que sean siempre seres de corazón muy buenos, que permitan que en todos sus actos y acciones, pues que estén siempre acompañadas del amor. Decirles pues que los extraño profundamente, que los quiero y bueno, entonces ya. Un saludo de paz y bien, mis queridos alumnos y alumnas, mi primer año en el colegio y el último de ustedes, fue un placer haber compartido con ustedes, chicos, creo que más que aprendí de ustedes de mí, yo creo que aprendí de ustedes. Al verles su dedicación, su responsabilidad, su respeto y su compromiso, chicos, se merecen lo mejor de lo mejor en la vida. Y eso es lo que les deseo, que Dios los bendiga y muchas gracias por todo lo que me brindaron este año. Querida Promoción 2020, hoy quiero regalarles un mensaje de Mario Benedetti. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Les deseo muchos éxitos. Un saludo muy especial a todos nuestros graduandos. Hoy los quiero estimular con el valor de la resiliencia, por sus actitudes y por la manera como han asumido este último año del colegio, que ha sido muy difícil para todos. Les deseo muchos éxitos en su vida futura y que en el lugar donde se encuentren, siempre muestren ese perfil palermista que hemos trabajado tanto durante todo el tiempo de escolaridad. Un saludito para todos. Hola niños, ¿cómo están? Bueno, en este video quisiera hablarles desde el fondo de mi corazón. Quisiera agradecerles porque ustedes siempre han estado ahí para mí. Gracias a ustedes pude cumplir como una de mis más grandes metas, sueños. Gracias por confiar en mí, por apoyar a cada persona del salón con lo que necesita. Más que cumplir con algún compromiso académico, les doy las gracias porque ustedes siempre están ahí para brindarnos la amistad. Sin importar las circunstancias, siempre toman en cuenta ese aspecto de ayudar a los demás y hacerlos sentir bien. Y siento que eso es algo muy importante para mantener unida una familia. Espero que eso es lo que nos mantenga unidos muchos años porque sin importar la carrera que cada uno elija o el destino que cada persona decida tomar, es muy importante recordar de dónde venimos y recordar las personas que nos hicieron felices, nos hacen felices y nos hicieron ser lo que seremos y lo que somos ahora. Entonces, bueno, pues esas personas son ustedes y lo menos que puedo hacer es darles las gracias. En serio que muchísimas gracias por ser mi familia, por darme la oportunidad de cursar este grado 11 con ustedes y por haberme acogido desde años atrás para hacer parte de esta familia. Y nada, pues eso era todo lo que les quería decir. Muchísimas gracias en serio y saben que los amo muchísimo y que siempre cuentan conmigo para lo que necesiten. La promoción 2020 solamente me caen palabras de agradecimiento, de verdad, porque con ustedes aprendí que es ser leal, con ustedes aprendí el valor de la amistad, aprendí muchas cosas que hoy en día fue que me formaron como mujer. De verdad que a pesar de que haya sido un año tan duro, nosotros hemos logrado mucho, de verdad. Y así algunas personas no lo vean, digo como nosotros logramos graduarnos. O sea, estamos a nada en graduarnos y sé que lo vamos a hacer. Terminamos una nueva etapa para empezar otra nueva y sé que todos, todos van a poder lograr todo lo que se proponga. Y a todos se los he dicho. O sea, cada quien tiene su potencial, cada quien tiene su manera de ver las cosas. Y la verdad es que eso es lo que a uno lo hace crecer como persona. Y ustedes me ayudaron mucho, mucho a salir adelante cuando era nueva en el grupo. Muchos me abrieron con los brazos abiertos, siempre me dieron sus buenas energías, sus buenos deseos. Y miren que hoy en día estoy súper cercana a todos. La verdad que agradezco mucho porque ustedes me dieron ese voto de confianza de ser su líder. Y la verdad es que yo me siento muy orgullosa porque se los juro que siendo la mayor del grupo, yo siempre voy a ser esa amiga que siempre les va a dar consejos, que siempre va a estar por ustedes. Muchos de los que me conocen saben cómo soy y saben que siempre corro cuando una persona necesita ayuda. Siempre. Y siempre estoy dispuesta a escuchar. De verdad que esto es más que todo un mensaje personal para ustedes. Porque de verdad que con ustedes aprendí lo que en ninguna parte aprendí. O sea, porque el colegio es el segundo hogar. El colegio es que lo forma uno, no solamente los valores de la familia. Ustedes, yo logré cambiar, yo logré ser disciplina en el colegio. Muchas personas dudaron de mí, de mis capacidades, pero aún así muchas personas siempre me dieron la mano y siempre me apoyaron. Y que hoy en día agradezco mucho haber conocido a cada uno de ustedes y haber aprendido tanto. De verdad que estoy muy orgullosa porque logramos cumplir nuestras metas, logramos llegar hasta el final. Y solamente queda decirles gracias a todos, de verdad. Que ya en esta nueva etapa que ya terminamos y la nueva que vamos a comenzar será solamente de explorar. Y recuerden que la vida, todo lo que pase es por algo. O sea, aprendamos de todas las situaciones que nos pasen, no nos quedemos estancados. Porque de nosotros depende el cambio, de nosotros depende lograr lo que queremos, de nosotros dependen muchas cosas. Así que mis palabras siempre van a ser nunca, nunca se deje perjudicar por comentarios de la gente. O jamás se estanque por problemas que le pasen en la vida. Porque siempre van a ver. Pero recuerden que cada uno de nosotros depende hacer cumplir nuestras metas. Así que promoción, de verdad que yo les agradezco muchas cosas. Y la verdad es que ustedes marcaron de verdad mi vida y todo, todo mi recorrido en el colegio. Hola. Bueno, antes que nada felicitarlos por esta etapa que están a punto de culminar. Y agradecerles por haber marcado la vida de todas las personas que en algún momento hicimos parte de esta promoción. Que siempre, más que un grupo, fue una familia. Y desearles todos los éxitos del mundo. Hola. Espero que estén genial. Quería decirles que esos dos años que pasamos juntos fueron geniales. Y gracias por todas las experiencias que tuvimos juntos. Hola gente. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Quería decirles que los extraño mucho y que son lo mejor del mundo. Gracias.